Me operaron hace exactamente 26 horas Yo me conseguí comer gelatina, mi panza me exige comer Me siento sin energía, sin ánimo, sin nada A ver, hermano, ¿ese suel de qué es o qué? Uno de bicicletas ¿Ese es para ti? Sí, porque pues mami no puede comer leche Leche Ay, venga el Diego, ¿por qué se nos antoja todo lo que no podemos? Bellezas, sean bienvenidos a un nuevo video más en nuestro canal Bellezas, sigo sin poder sonreír Como lo pueden ver Creo que me hinché un poco Ahorita ya siento que puedo abrir más la boca De hecho, ayer creo que ni se me veían los dientes Ahorita aproveché, me levanté y me los cepillé Porque, no sé, sentí como que tenía como Sientes como un sabor de sangre muy feo Entonces dije, no Me los empecé a lavar en la zona de atrás Y fui cuidadosa Pero sí me los lavé Me siento un poco extraño por dentro Siento como si mi cachete por dentro hiciera movimientos No sé, es muy raro, de verdad, muy raro Dormí como dormí Así, con tres almohadas Tres almohadas Porque, no sé por qué en las indicaciones dicen que no podías dormir acostada No sé por qué Pero tuve que dormir así Encontré la forma y descansé, pues, un poco En la mañana, de verdad, dije No, yo me quiero acostar Y me pasé para acá y me acosté Dije, no sé por qué no podía dormir acostada Pero bueno En fin Amanecí con hambre De verdad que sí Pero, pues, no puedo comer nada Que no sea gelatina Nieve Creo que sopitas Puedo comer hasta dentro de tres días Como el sábado o el domingo Pero bueno Dije Pues ya Ya lo hice Ay Dios Es que estoy cargando el celular Ahorita me voy a levantar Me voy a bañar Y, pues, ustedes me van a acompañar en todo mi día No sonrío casi Es porque, pues, no puedo hacer No puedo forzar los cachetes O sea, sí Esa es mi sonrisa Bellezas, debo de confesarles algo Me van a regañar Pero tengo que decírselos Por si llegara a pasar algo O sea, hagan de cuenta Que aquí abajito En este cochinero que tengo ahí Habían unas galletas Ay, vean Habían unas galletas Oreo Habían No, de verdad que Como no desayuné No he comido nada de gelatina O sea, ahorita voy a bajar A ponerme hielito Y a comer gelatina Este, me di muchísimas ansias Así Un hambre cañón Así Mal ¿Y qué se me ocurre? Agarrar un pedacito de galleta Y me lo metí a la boca Ay, la extensión Ahorita me cepillo el cabello Y este Y me metí el pedacito a la boca Oh my god Fue la cosa más rica Y lo disfruté demasiado Ahorita que me coman la gelatina Me voy a subir rápido A la de los dientes Para que no vaya a pasar nada Porque de hecho Hoy sentí que este cachete Me amaneció como inflamado De acá Y este casi no No sé si lo habrán ver poquito Pero bueno Si llegué a pasar algo Fue por la galleta Que me Fue un pedacito pequeñito Muy pequeñito de verdad Pero lo necesitaba ¿Por qué muero de hambre? Voy a poner esto Porque como no puedo sacar Casi la lengua No me puedo chupar los labios Ahorita me voy a desenredar el cabello Porque lo traigo todo enredado Y se me ven todas las extensiones Qué sabrosa me supo La Oreo De verdad Quiero galletas Lo máximo que puedo sacar Mi lengua es esto Eh, tiembla Mira Este cabellito Me salió de la nada Mientras me pongo hielito Haciendo un cachetito El Diego me sacó el pelo Ahora lo estoy haciendo con cuidado Porque ahorita me pegó Con el cepillo En el cachete Y hoy sí sentí que amanecieron Más inflamados Mis cachetes Vean Bueno, como les decía Estaba leyendo Qué es lo que no se debe de comer Qué es lo que sí Y en un pequeño fragmentito Ahí decía Que no debes de comer Como cosas tan pequeñas Porque esas cositas pequeñas Pueden entrar A donde te cosieron Y eso es lo que hace Que se infecte Oigan Pues ya estoy más preocupada Que nada O sea, porque Ya ven que me comí Un pedacito de Oreo Dije No manches Hice el masticarla Cayó ahí Y Ay, se me infecta O a lo mejor Por eso tengo inflamado Este cachetito Ay, no sé No sé Hasta las ganas De comerme otra vez Un pedazo de Oreo Ya se me quitaron Pero bueno Ahorita Diego Pues ya Me semi seco el cabello O sea, todavía sí Un poquito húmedo Me lo quiero planchar Y pues nada Ya quiero poder comer A veces se me va el rollo Y yo estoy muy acostumbrada Siempre a traer la mano en la cara Y me duele Ya me golpeé dos veces Este Pero vean Aquí Dos Van tres Aquí Mi recuperación Y pues no he hablado No he hecho nada Ahorita voy a bajar Por agua Por poquita gelatina más Porque de verdad Porque me estoy muriendo De hambre Quería saber si podía Comerme un plátano O algo así Y ya me voy a lavar Los dientes Para que no se me vaya A infectar Si es que estoy infectado Ve, ya sabes Mientras Lalo está aquí al lado Comiendo Atún Estoy yo comiendo Gelatina Ya me cansé de comer gelatina Mi panza me exige Comer Comer Me siento sin energía Sin ánimo Sin nada Me quiero dormir otra vez Ah, pero la niña Se quería hacer esto Así que tomen en cuenta Que si se van a hacer algo así Cabello Van a dejar de comer Por algunos días Y ya sabes Estaba planchándome el cabello Como podrán darse cuenta Siempre me plancho Como las partes de enfrente Y luego las de atrás Vean la de atrás Todas sin planchar Aún Y le encargué a Llego Una nieve de limón Porque de verdad Ya no soporto Comer gelatina de piña Ya no la tolero Así que Escuché ahorita que Llego Se me trajo mi nieve Vamos a ver Ay, a ver hermano ¿Ese es el de queso o qué? Una de chicle ¿Ese es para ti? Sí, porque pues Mami no puede comer Leche 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 Ay, vean la del Diego ¿Por qué se nos antoja Todo lo que no podemos? Se ve bien sabrosa Pero bueno Estas no son mías Las de Mami son Estas Qué chafa Me creerán Si les digo Que solo una vez En mi vida He comido nieve de limón Y creo que fue hace Como dos o tres años Le puse chilito Pero ahorita Pues no puedo comer chilito Así que será Mi segunda vez Probando la nieve de limón Ahí están mis medicamentos Thank you, mano Esta es la reacción De alguien que se acaba De lavar los dientes Y que va a probar Algo de limón No les pasa Que les sabe La comida súper asquerosa Cuando se acaban De lavar los dientes Ay no, guácala Para que me lave los dientes Creo que hubiera estado mejor A mí se me congelaban Los de Ah, los dientes de mi frente Este no puedo sacar la lengua Diego me trajo paletitas Pero Creo que hubiera estado mejor Un botecito Se lo agradezco Obviamente, ¿no? Pero hubiera estado Más práctico Para mí comer Con un botecito Y acucharadas Porque así como Que estoy batallando Y creo que succionar Es malo Porque no me dejan Comer en popote O sea, me prohibieron Usar popote Entonces No sé por qué razón Y luego soñé Que usaba popotes Ay, me sabe bien raro Bellezas Ya se me olvidó Que estaba grabando Pero bueno Nada más me planché el cabello No me quise maquillar Porque si me maquillo Ya saben que es Tener que desmaquillarme Y no me quiero tocar Los cachetitos Les voy a confesar Llego Aquí está el Llego Conmigo Nada más estamos Saliendo yo aquí en la casa Y les quería platicar ¿Qué? No, ya se va a acabar ahí Les quería platicar Que de verdad Me estaba muriendo de hambre Así que me animé Y volví a deshacer caso Y me calenté una sopita Pero les prometo Que ni siquiera la voy a saborear No me voy a pasar Así no es para que caiga En mi estómago Porque de verdad Me muero de hambre Y ahí les aviso A ver si no me inflamo Está inoscuro A ver si no me inflamo Los cachetes Porque no sé si logran ver Que ese está como Enflamadito de aquí Y este no Bueno, este Llego Pero a ver Les voy a platicar A ver ¿Qué pasó? Oigan, como sabrán Me comí la sopita Y quiero que vean Este cachete O sea, se me está empezando A ser súper grande No sé por qué No sé por qué razón Motivo o circunstancia Pero de verdad Siento una bola Vean Ay, con que no lo tengas Está acá Y ahorita Vamos a tomar Un antiinflamatorio Creo que es este Este A ver si se me baja Bellezas Pero les doy Una ligera actualización De cómo me he sentido Este Pues nada Ahorita me dio frío Me puse un suéter He estado aquí en mi casa No he salido Ni que me dé el sol Ni nada de eso Me operaron hace exactamente Veintiséis horas Sí, creo que ya pasaron Veintiséis horas Este Pues nada Hasta aquí mi reporte Este cachetito Como que si lo traigo Más inflamado que este No sé si voy a tener secuelas Por haber comido sopa Pero es que de verdad Tenía El estado de ánimo Hasta los suelos Sentí que me iba a desmayar Y luego como que me río Y siento aquí No sé Me ve extraño Pues sí he tomado agua Gelatina Y la sopita Apenas Después de como Veinticuatro Veinticinco horas Me comí la sopita O sea el primer día De piano no comí Absolutamente nada Igual tampoco No hablo mucho Y lo que hablo Trato como de No mover más Que los labios Porque sí Aquí siento una bolita Vean Vean aquí Me preocupa mucho Mañana amanecer Y con una bolota Pero bueno Esperemos que no Y pues nada Los voy a seguir actualizando Yo sé que este bloque Estaba demasiado aburrido Porque no he hecho nada Pero es que no puedo salir Y no puedo hacer nada Así que acompáñenme A no hacer nada Son las diez y media De la noche El Diego va llevándolo Son las diez y media De la noche Y me estoy muriendo De hambre Yo sé que todo el video Me he quejado De que tengo hambre Pero tengo hambre De verdad que no he comido nada Y he tratado de tomar agua Para que se me olvide Pero no se me olvida A mi estómago No se lo olvida Y ahorita le pedí A Lalo de favor Que me hiciera una sopa Porque no sé hacer sopas Y él tampoco Pero Hace hambre Mira, va a ser combinada ¿Combinada? No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Este chamaquito Apenas va llegando Vean Vean Hace lo que quiere Cuando quiere Como quiere Y con una hamburguesa O sea, mis hermanos Se la pasan comiendo ¿Cómo no esperan Que me dé hambre? Sí, literal Sí, literal Lalo se comió Una hamburguesa Y un hot dog Enfrente de mi cara Y luego llega él Con una hamburguesa No, no sé Ve Yo estoy teniendo A ver con hambre Pues esperamos Que se pueda hacer Esperamos que se pueda hacer La sopa Porque de verdad Es feo Es muy feo El halo Le marcó a Flor Para que le diera Instrucciones De cómo hacer La sopa Vean la revoltura Que el halo Estoy haciendo Con la sopita Que me está haciendo Que de fideo Que sopita De letras Que de ruedas Que de concha Ay Dios Que de conchitas Que no sé Que tantas Vean Ya huele muy rico No, pues sí Jamás en la vida Había visto Como se hace una sopa Y ahora tampoco sabe Pero aquí anda Experimentando Que ya se le quemaron Que ya se le quemaron La sopa Anda licuando Por allá Anda Es que vean El fuego Como lo de fuego Super alto ¿Qué andas haciendo? Seguro Lalo Que va así Es que el fuego Está bien alto Altísimo A ver Hermano Un poco quemada Claro que sí No, no, no No Comida Es comida Lo que sea De verdad Que se me antoja Con aguacate ¿Lo podría comer Con aguacatito? No No, pues ya Comida es comida Eso es algo ya De eso No comer nada Porque de verdad De verdad Que ya estaba Asquiada De la gelatina O sea Ya no quería Ser de gelatina De verdad Prefería no comer A comer gelatina Porque ya La gelatina Sentía aquí Ay ¿Con limoncito medio? No Poco un limon ¿Pero así en el caldo? No, pues no Porque llega a pasar Por aquí Me va a arder Sobre Ay, no Qué sabroso Sírveme lo más De pasta que puedas Así como si Nunca en el avión Viene comida Vean Ya me está sirviendo Hermano Obviamente tengo que esperar Que la pasta enfríe Porque no me la puedo A ver caliente De verdad que Se me hace agua A la boca Porque tengo Muchísima Muchísima De verdad Que la pasta enfríe Que la pasta enfrí